Corte informativo Notimex El gobierno de la República rechaza categóricamente cualquier intervención en la vida privada de cualquier ciudadano. Pues este es un gobierno democrático, este es un gobierno que respeta y tolera las voces críticas, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto. Los líderes de la Unión Europea acordaron en Bruselas una serie de medidas para fortalecer la seguridad en su territorio, afectada por una oleada de atentados terroristas o intentos frustrados en los últimos meses. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, urgió a tipificar el feminicidio como un delito autónomo con un protocolo de actuación ministerial, policial y pericial específico, cuya penalidad sea la misma que a nivel federal. La Junta de Gobierno del Banco de México decidió aumentar el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día en 25 puntos base, a un nivel de 7.0%. El Instituto Nacional de Antropología e Historia confirmó su aprobación para que continúen las obras de la construcción de la línea 7 del Metrobús. Toda vez que aseguró, el último proyecto puesto a su consideración incorporó las observaciones que, desde el punto de vista técnico, fueron requeridas para garantizar la conservación de bienes patrimoniales. En el partido más atractivo de la segunda jornada de la Copa Confederaciones, la selección de Alemania, actual campeona del mundo, empató con su similar de Chile por marcador de 1 a 1. La banda de rock mexicana Caifanes celebrará este sábado 24 de junio su 30 aniversario, con un concierto especial en el Centro Regional de Cultura y Arte de las Américas en Ecatepec, mientras que continúa aterrizando ideas para que su próximo disco esté listo antes de finalizar 2017.